Esta propuesta es por parte del senador Rubén Pirola, que está declarada de interés por la Cámara de Senadores desde el año pasado, que se viene realizando ya hace varios años, y en definitiva es llevarle juegos para difundir los derechos del niño en todas las instituciones educativas y como en este caso, también colaborando en la Plaza Hoy de San Carlos Sur. En el marco de los 30 años de la sanción de la Convención de los Derechos del Niño, nada mejor que sacarle una sonrisa a ellos con juegos, porque vemos que ya los tienen armados. Sí, por supuesto. Los niños, por supuesto que tienen muchos derechos, pero nosotros creemos que el juego para los niños es un derecho fundamental. Y para que todos tengan las mismas posibilidades de jugar, sea de cualquier localidad o de cualquier institución, le traemos esta propuesta diferente que por ahí no es algo habitual, que se le pueda traer de manera gratuita y que todos tienen la misma posibilidad. Eso es lo que siempre recalcamos. Y lo realizamos en todas las localidades del departamento de las colonias. De norte a sur, de este a oeste, visitamos a los que están interesados en que vayamos. Ustedes son un grupo, ¿no?, que viene trabajando juntos. Sí, somos un grupo de cuatro integrantes, somos dos mujeres y dos varones. Nosotros tres somos de Sarmiento y hay otro compañero que es de Humboldt. El que le interese nuestro proyecto tiene que entrar en rubenpirola.com y ahí se anotan y, bueno, los visitamos, por supuesto. ¿Qué repercusión han tenido con esta recorrida que vienen haciendo? No, la verdad que las escuelas nos reciben bien, siempre tienen las puertas abiertas y lo más importante, como dicen las chicas, es difundir los derechos del niño, que ellos sepan cuáles son sus derechos y que pasen en un momento distinto. No todos tienen la posibilidad de tener un castillo, de tener ping-pong, vole y tejo. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es que ellos pasen en un momento distinto. ¡Gracias! ¡Gracias!